¿Se puede hacer un shooter en primera persona sin pistolas, ametralladoras, lanzacohetes y granadas? Sí, pero se necesita la visión correcta. Immortals of Avium, el nuevo proyecto desarrollado por Ascendant Studios bajo el sello de EA Originals, es un FPS que pretende reinterpretar el género y llevarlo a una dirección poco vista, aunque también abraza las raíces y a los títulos de antaño que marcaron el camino. La semana pasada nos invitaron a las oficinas de Electronic Arts en Redwood City, California, para jugar una versión de prueba de este título y entrevistar a Dave Bogan, director de arte senior del proyecto. A continuación te compartimos nuestras primeras impresiones. Adiós a las pistolas, hola a la magia. Immortals of Avium se aleja de la ambientación militar típica y construye un mundo de fantasía donde los monstruos de gran tamaño y escenarios mágicos son la norma. Estos elementos de ficción se reflejan en la historia y el contexto, pero también en las mecánicas de disparo y en la jugabilidad en general. Este título desecha las armas de fuego tradicionales y las sustituye por habilidades mágicas. En primera instancia, es fácil pensar que este enfoque cambia de manera drástica la dinámica y presenta un ritmo de juego único en el género. Eso es verdad, pero también es cierto que Immortals of Avium guarda muchas similitudes con FPS de la vieja escuela como Quake, Doom, Seer Sam y Halo. Se siente nuevo y viejo al mismo tiempo, sin que esto último sea algo negativo. De hecho, esta filosofía nos gustó, pues la acción es rápida y va directo al grano. Tenemos un par de preocupaciones, pero hablaremos de eso más adelante. El demo especial que jugamos presentó el tutorial, un nivel intermedio y una misión más avanzada, por lo que tuvimos la oportunidad de explorar un número considerable de mecánicas y sistemas, aunque parece que aún hay mucho por descubrir. En primer lugar tenemos tres tipos de magia azul, roja y verde. La primera se especializa en disparos precisos como si de un sniper o un rifle semiautomático se tratara. La segunda está enfocada en ataques potentes y la tercera se caracteriza por su gran cadencia, similar a un subfusil. Al principio pensamos que este sistema iba a permanecer estático y que solo habría tres tipos de disparo. Por suerte nos dimos cuenta de que podíamos cambiar las propiedades de las magias con los Siegel, una de las piezas de equipamiento que desbloqueamos en la campaña. Por ejemplo, nuestros ataques azules pueden ganar potencia a costa de capacidad, cadencia y precisión. Hay más herramientas que enriquecen el combate y evitan que la acción se torne aburrida rápidamente. Podemos invocar un escudo y atacar mientras nos defendemos, y usar un dash que es perfecto para esquivar ataques y acortar distancias. Eso sí, echamos de menos un finisher. Los totems son accesorios especiales que usamos en la mano izquierda y agregan a otra capa de profundidad. Por ejemplo, empleamos un lazo azul para jalar enemigos, un amuleto rojo que sirve para aturdir y un vial verde que ralentiza a las amenazas. También están las furies, que son ataques devastadores muy útiles. Por ejemplo, tenemos un movimiento de ultimate que causa daño masivo. Es muy importante acostumbrarnos a estas habilidades y sacarles todo el provecho para sobrevivir a las oleadas de enemigos. Estos últimos son variados en habilidades y nos obligan a priorizar objetivos. Por ejemplo, hay los que disparan flechas y hechizos a larga distancia, mientras que otros utilizan escudos resistentes a ciertos tipos de magias. También hay amenazas más poderosas en forma de subjefes y jefes. Es en estos enfrentamientos donde debemos estar más atentos, pues los picos de dificultad son muy pronunciados y un descuido puede llevarnos a la muerte. Eso sí, la pelea contra el último enemigo importante de la demostración, un monstruo gigante de roca, fue muy tedioso porque el campo de batalla era muy pequeño y era muy fácil sentirse desorientado. Las magias, los tótems, las furies y los enemigos hacen que las refriegas sean muy frenéticas y crean una danza donde atacar, defendernos y reubicarnos es vital para triunfar. Sin embargo, confesamos que hubo instancias en donde nos sentimos agobiados, pues los efectos especiales de ciertos ataques hacen que las refriegas sean confusas. Es posible que eso se deba a que nos faltó tiempo para aclimatarnos por completo, pero nos preocupa que esa sensación permanezca a lo largo de toda la campaña. Esperamos que el árbol de talentos, que es donde podemos gastar puntos para potenciar las habilidades y los poderes, haga que las mecánicas evolucionen a lo largo de toda la aventura para evitar que los duelos contra oleadas de enemigos se tornen mundanos y aburridos. Por suerte, hay momentos en los que Immortals of Avium se toma un descanso de los tiroteos vertiginosos y presenta secciones de exploración y acertijos sencillos. Agradecemos estas secuencias más calmadas, pues son un cambio de ritmo muy bienvenido. Una guerra sin fin La historia tiene lugar en Avium, una tierra donde el conflicto por el control de la magia dejó innumerables bajas a lo largo de miles de años. La guerra perpetua ocasionó que los cinco reinos de la región se redujeran a dos, Rashaan y Lucian. Este último es el lugar de nuestro protagonista, Jack y el grupo de élite conocido como Immortals. El lore del título de Ascendant Studios es interesante, pero fue incapaz de cautivarnos de inmediato. Debido a la estructura de la versión de prueba, exploramos poco el arco narrativo y los personajes. Hasta ahora, nos pareció una historia inofensiva. Lo que está claro es que la campaña estará llena de momentos cinemáticos. A pesar de la ambientación de fantasía, el tono militar recuerda a juegos como Battlefield o Call of Duty. Jack es un personaje que intenta ser carismático y cool, aunque nos pareció un protagonista blando. Tendremos que esperar hasta el lanzamiento oficial para ver su evolución a lo largo de la trama principal. Hasta el momento, la general Kirkkan nos pareció el mejor personaje de la historia. En el poco tiempo que jugamos, la vimos comportarse como una líder, una mentora y una compañera de equipo. La actriz Gina Torres hizo un trabajo bueno para retratar esas facetas. Un mundo que combina con éxito la fantasía y ciencia ficción. Si bien el arco narrativo nos dejó indiferentes cuando terminó la sesión de prueba, algo que genuinamente llamó nuestra atención desde el principio fue el mundo, el cual se aleja de muchos arquetipos clásicos del género. Lo primero que llega a nuestra mente cuando pensamos en magia es la fantasía tradicional o medieval, especialmente en obras de Occidente. El equipo de artistas y creativos pudo ir en esa dirección y ofrecer una ambientación más clásica y conservadora, pero en su lugar creó un mundo donde los elementos fantásticos coexisten con la ciencia ficción y los arquetipos militares. En una entrevista exclusiva con Level Up, el director de arte senior Dave Bogan confesó que también pensó en El Señor de los Anillos y Dungeons & Dragons, cuando supo que la fantasía es un elemento clave del juego. Sin embargo, reveló que el director Brett Robbins quería que el título tuviera un estilo propio. Dave Bogan comentó que lo más difícil de crear el universo de Immortals of Avian fue la falta de referencias. Explicó que en juegos como Call of Duty, los desarrolladores usan documentos históricos o películas bélicas como guías. Más allá de elementos multimedia que sirvieron como inspiración, el equipo de Ascendant Studios tuvo que construir todo el mundo desde cero, desde los escenarios hasta los personajes. El creativo reveló que el universo cinematográfico de Marvel les hizo darse cuenta de que la magia podía combinarse con la tecnología. Puso como ejemplo el caso de Thor, quien estuvo en el espacio con los guardianes de la galaxia en las películas a pesar de que es un personaje con influencias en la fantasía clásica. El director de arte indicó que sin importar lo que hicieran, querían que todo resultara inesperado y único. Esa fue la filosofía con la que diseñaron a los personajes, escenarios, enemigos, etc. Para el equipo, era muy importante que los elementos se distinguieran por sus siluetes. Ciertamente las piezas que componen el apartado artístico de Immortals of Avium encajan y se combinan para crear un mundo donde la fantasía clásica y la ciencia ficción coexisten de forma orgánica. Es como si Star Wars y el Señor de los Anillos tuvieran un hijo y eso nos gustó. Es un estilo que, si bien dista de ser muy innovador, va bien con el tono y la historia. Immortals of Avium promete, pero está lejos de ser una revolución. Immortals of Avium se perfila para ser una experiencia que los fanáticos de los shooters de gran velocidad como Doom Eternal disfrutarán. A pesar del énfasis en la narrativa, la acción va directo al grano y parece que habrá mucho espacio en la campaña para secuencias estrambóticas al más puro estilo de Call of Duty. El juego sigue una estructura familiar, pero las habilidades mágicas y el resto de poderes le dotan de personalidad y son una bocanada de aire fresco en el género. Eso sí, está muy lejos de ser una revolución. Disfrutamos de explorar las mecánicas y creemos que el mundo de fantasía que construyó Ascendant Studios es llamativo. Estamos conscientes de que es una versión de prueba, pero las caídas de frames constantes en ciertas secciones nos hizo levantar la ceja. Esperamos que los desarrolladores sepan de estos inconvenientes y ya trabajen para solucionarlos. Inmortals of Avium tiene potencial para hacer una aventura divertida. Sin embargo, nos preocupa que el sentimiento de confusión permanezca a lo largo de la campaña y que el combate deje de evolucionar, lo que haría que sea repetitivo, cansado y aburrido. Nuestras primeras impresiones son positivas, pero somos cautelosos. Solo nos queda esperar la fecha de lanzamiento el próximo 20 de junio.